Usted es experto en oceanografía, ¿qué relación guarda esta materia respecto al cambio climático? Es que es básico, en cuenta que el planeta, el que vimos, el 70%, el planeta es océano. Entonces el océano es un fluido, casi como una envoltura fluida del planeta, y tiene una envoltura que es la atmósfera, entonces es otro fluido, uno en un estado líquido y otro en un estado gaseoso. La interacción entre la atmósfera y el océano es la base casi del sistema climático planetario. Estamos hablando de que la oceanografía trata con el fluido que almacena calor, con el fluido que transporta el calor de una región del planeta a otra, con el fluido que permite el secuestro de gases que hay en la atmósfera y que difunden al océano y que son asignados por los organismos y que son atrapados en las aguas profundas. Y el papel del océano en el control del clima es absolutamente fundamental y básico. Entonces hay muchas formas de atacar y de contribuir a ese problema. Vamos a reconocer qué papel juega el océano en el control del clima. Es un papel fundamental. Entonces de las muchísimas facetas a través de las cuales se puede atacar ese problema, nosotros lo hacemos estudiando las relaciones que hay en el comportamiento del plantón, del plantón vegetal, los rayos microscópicos vegetales, que absorben dióxido de carbono en las aguas superficiales y que cuando mueren esas células o cuando son consumidas por otros organismos, finalmente ese carbono que una vez estaba en forma de gas en la atmósfera, que se ha disuelto en el agua y que ha sido incorporado en la materia orgánica de los organismos, finalmente acaba en el océano profundo, vía sedimentación, vía otras cosas. Entonces ahí queda atrapado, se llama una bomba de carbono, una bomba de biología de carbono. Bueno, y ese proceso puede ser, por ejemplo, altamente dependiente del tipo de célula que absorbe el dióxido de carbono. Si es pequeñita y no se alimenta, por ejemplo una micra, o si es de 50 micras, una diatomea gorda, y cuando se muere se alimenta rápidamente. Entonces esa caracterización del fitoplancton en ese marco es nuestro principal tema de estudio, lo hacemos en las tecnologías de análisis de imágenes, etc. Y bueno, pues hay que ir a sitios clave del océano donde se supone que esa bomba de carbono que funciona en el océano, que transporta carbono desde la atmósfera hacia el interior del océano, puede ser especialmente importante. Por ejemplo, las aguas antárticas, entonces hemos ido allí a estudiarlo, hemos estado en la Antártida, pero lo hemos estudiado en otros sitios, en el Pacífico, Mediterráneo. Algunos de los resultados más interesantes los hemos encontrado aquí cerca, en Alborán, precisamente, porque hay una dinámica, una hidrodinámica muy peculiar, ¿no?, de masas de agua. Pero volviendo al punto inicial, el océano es clave, es fundamental. Esa interacción es el elemento, yo diría, que central del sistema, lo llamamos el sistema climático del planeta. Y para finalizar, ¿usted es un experto que medidas puede aconsejar para la prevención del ciclo climático que se pueda hacer? Caramba, que eso ocupa a todos. Pues yo, desde mi terreno, lo que hay que hacer, fundamentalmente, es pasar a una gran apropiada, pero es seguir trabajando en la evaluación del problema. Porque mientras no tengamos clara, vamos a alcanzar una conclusión absolutamente definitiva, pues siempre vamos a contar con un reducto de escépticos que cualquier medida que se tome, pues va a ser criticada o va a ser politizada o personalizada, o sea, en el campo de la ciencia, pues mejorar la información científica que se recoge, a orientarla, trabajar mucho, mejorar mucho los modelos matemáticos que se emplean para hacer proyecciones futuras del cambio climático, hacerlas más realistas, etc. Desde el punto de vista, y luego tienen componente tecnológico muy importante en cuanto a lo que es la mitigación de la situación en la cual estamos actualmente, yo no soy experto, pero bueno, justamente hay ideas importantes en cuanto a sistemas para retirar dióxido de carbono de la atmósfera de una forma artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, almacenándolo antes de que se emita desde las plantas de generación de energía eléctrica, antes de que se emita la atmósfera, almacenarlo en instalaciones que lo secuestrarían, en depósitos de dióxido de carbono, entonces, y después inyectarlo, por ejemplo, en las estructuras profundas de la corteza terrestre, donde, por ejemplo, una vez estaban ocupadas por petróleo y ahora están vacías, pues inyectarlo allí, y de forma que quedara atrapado en la atmósfera profunda, o inyectarlo en el océano profundo, a varios miles de metros de profundidad, donde por la presión, por la baja temperatura, quedaría retenido en estado de disuelta, y son medidas casi de ciencia ficción, digamos, pero viable, es decir, costosísima, y lo que está claro es que todo lo que sea resolver este problema va a costar mucho dinero. Entonces, la tecnología, digamos, tiene que resolver problemas, pero existen ideas y proyectos en curso para mitigar la base del problema, que es los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, retirarlos de allí. Y luego ya están las medidas de tipo socio, político, económico, que afectan a todo, afectan desde, pues, medidas fiscales que penalicen modos de vida que son disipadores de energía, por ejemplo, el impuesto de matriculación para vehículos todoterrenos, o que primen formas más eficientes de consumo de energía, por ejemplo, la famosa sustitución de bombillas de un tipo por bombillas de otro, toda la industria electrodoméstica, pues, dirigirla hacia el diseño de aparatos que sean más eficientes energéticamente, ¿no? Es que hay un montón de medidas sociales, económicas, tecnológicas, etc. Yo en el campo de la ciencia lo único que puedo hacer es tratar de o contribuir a nuestro campo, pues, a ayudar a, ¿no?, a confirmar, pues, a que se alcance una conclusión cada vez más sólida sobre cuál es el estado real del clima y cuál es el papel de la responsabilidad humana, ¿no? Y comprometernos a nivel personal, pues, con algunas de las medidas que desde los campos de la sociología, de la socioeconomía y de la política, pues, se vayan proponiendo, se vayan imponiendo. Gracias. 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 Gracias.